¿Qué es la lección de los ajustes pro-cíclicos? Una de las lecciones más importantes es que raramente los ajustes pro-cíclicos dan resultados. Esto es cuando un país empieza a tener problemas de recesión y desempleo, los ajustes fiscales en general en América Latina terminaron resultando en mayor ajuste y sin ningún resultado muy positivo. Y América Latina salió de la crisis del 80 con el plan Brady, básicamente que fue un alivio financiero después también de haber depreciado la moneda significativamente. ¿Qué es la lección de los ajustes pro-cíclicos? Varias cuestiones, eventos que están ocurriendo simultáneamente en América Latina. Claramente una de las causas fundamentales es el aumento del precio de los recursos naturales, de los términos del intercambio para la región son muy importantes. Y la segunda es una mejora en muchos de los países en el manejo macroeconómico y de las políticas públicas, que permitió pasar mejor la situación con políticas justamente anticíclicas, la situación creada por la crisis de 2008. Así que desde el punto de vista, yo diría, de largo plazo, la buena noticia es sobre todo esta segunda, que las políticas mejoran. Claro, yo creo que América Latina, la primera cuestión que tiene es ver qué va a hacer con los recursos mayores que tuvo durante la década de los 2000 para desarrollarse. Y en este sentido se habla de lo que se llama la trampa de los ingresos medios, que son países del nivel de ingreso de América Latina o el que está obteniendo ahora China, y que llegan a ese nivel pero no logran saltar al nivel de los países desarrollados. Y creo que este es el desafío para América Latina y para poder salir de esta trampa de los ingresos medios necesita claramente hacer un avance importante en lo que es incorporación de tecnología y mejoramiento de la calidad del capital humano. Y en general, los que tienen mejor expectativa están en el sur, porque son los que han sido favorecidos por los términos de intercambio, y yo veo con buenas perspectivas en general para Chile, para Argentina, para Brasil, pero hay que hacer cambios en las políticas que no son fáciles, ¿cierto? Porque América Latina es una zona desigual del mundo, y entonces hay que resolver los problemas del desarrollo, pero justamente no es solamente el desarrollo, crecimiento, sino también distribución y lucha contra la pobreza.